Buenos días mi gente bella, buenos días, buenos días. Hubo muchos premios ayer, hubo muchos premios. Los premios que le di en la mañana salieron algunos lotería indicada y otros salieron en la mañana temprano. 0.9 indicado. Indicado para lotedón. Eso se llama un premio efectivo. 0.4 tempranito en la mañana también. No se olviden de compartir, de la enlace. Les voy a explicar algo de los números. Mucha gente no sabe jugar. Los números que yo les doy en la mañana. No lo pueden jugar en toda la lotería. Tienen que esperar que los pronósticos vayan avanzando. Si no salen en la mañana, cuando son números fuertes, lo pueden jugar para la tarde. Los fuertes lo pueden jugar para la tarde. Pero los números que son de la mañana, ya de la G para abajo. Ustedes saben cuál es la G, ¿verdad? No se pueden mencionar nombre en YouTube porque luego YouTube bloquea, tumba los videos. YouTube no quiere promo, ni música de fondo, ni nada por el estilo. Así que, números que andan juntos. Por ejemplo, yo di el 45. El 45 casi siempre. Si no tiran el 45, tiran el 54 para atrás. Tienen que saber jugar y voltear los números. Muchos números que se voltean, otros que no. Que no es necesario. Por ejemplo, el 9. Siempre va con el 90. Si usted juega el 9, se tiene que cubrir con el 90. Porque si no tiran el 9, tiran el 90 para atrás. El 90 ayer salió como entre lotería, en segunda y tercera. Y el 9 salió mayor. Pero en lotería diferente. El 4, tiran el 40. Tienen que cubrirse con el 40 cuando se les da el 4. Esos son números que no hay que indicárselo. 24, 42. Lo mismo. El 94. Cuando sale el 94, el 49 viene para atrás. Seguro. En cualquier lotería, pero lo tiran. Y tienen que tener todo eso pendiente. Para poder jugar con la lotería. No se puede jugar solo las loterías tradicionales. Tienen que ir jugando con ellas porque son demasiadas. Siempre se lo digo. Entonces, ayer fue un día efectivo. Yo tenía el número, por ejemplo, el 40. Yo lo tenía en la lotería indicada. Y salió en la noche. 9, 1, 19. También lo tenía y salió en la noche. No pude hacer video en la noche porque estaba trabajando y no tuve tiempo. Entonces, yo estoy ahora grabando los videos. Si lo pudiera hacer en vivo, es más fácil. Pero por ahora no lo puedo hacer en vivo. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Los números. Que le voy a dar hoy. Le voy a dar unos numeritos para la mañana. Que están súper calientes. Si no sale en la mañana temprano. En la misma que le voy a dar, la misma lotería. Que son dos. La vamos a jugar para la noche. Ese es para leer. Vamos a jugar en la mañana. No sale en la mañana. Que seguro que va a salir uno de los dos en la mañana. Lo jugamos en la prima de la noche. No importa que haya salido ayer. Los números son demasiada lotería. Y lo tiran uno, lo tiran otro y lo tiran otro. Pero tienen que tener en cuenta con eso. Los números que se repiten, los que se voltean. Tienen que siempre cubrirse con los números que se voltean. Compartiendo, compartiendo. Muchísimo premio. Nadie es tan efectivo así. Ningún numerólogo da ni un número. Ya en la próxima voy a hacer los videos en vivo. Con Dios delante. Que así es más fácil. Para irle dando los pronósticos. Hoy nos vamos a ir temprano. Con el 0,990. Tempranito. Que lo voy a jugar ahora cuando termine subir el video. Me voy para la banca. 0,990. Está súper repetido. En la prima. ¿Saben cuál es la prima? La prima. La que sale temprano en la mañana. La primera. La prima. Lo vamos a jugar ahí. Y si no sale ahí. En la mañana. En la prima de la noche. Lo vamos a repetir. 0,990. Tomen nota. Cuando yo le digo la mañana. Hasta la G. Hasta la G. Lo que salen a la 3. Hasta la 3. Eso es la mañana. Pero ese que yo le indiqué. Me gusta. En esa lotería. En la prima. Es 59. Que está súper caliente. Ese. Ese lo pueden jugar. En la mañana también. Y si no sale en la mañana. Lo pueden seguir jugando. Pero en las otras loterías tradicionales. Va ese. 59 para las tradicionales. Ya de la R para arriba. Lo pueden tirar. El 0,4. Aunque salió ayer. El 0,4. Pero salió. En la suerte. Entonces. El 0,4. Y el 40. Sigue súper caliente. 0,440. Sigue súper caliente. Ese me gusta. Para cualquier lotería. 0,440. Y me gusta más. Para la cubana. Que es Florida. La cubana. Para que vayan. Anotando los códigos. Es Florida. 0,440. Me gusta más ahí. Y la New York. Pero tiene que salir. Porque está súper fuerte. Pasen buenas todos. Veré si le puedo hacer un video. En la tarde. Si puedo. Si no vayan jugando con eso. Suerte a todos.